Disparo de Di María, que ha enviado Suni a córner. Vamos a ver el lanzamiento de esquina de nuevo para Argentina. Va a ser gol. El primer tanto del partido acaba de anotar Argentina. El primer gol lo ha marcado Facio. En el saque de esquina vemos a Correa con Facio, pero en el córner ha llegado el primer gol para la selección albiceleste. Singapur, pues verdaderamente parecía que iba bastante peligro. Este saque de esquina sí que puede llevar peligro. Vamos a ver Dybala. Balón para Correa. Gol. Segundo tanto de Argentina. Qué buen balón ha metido Dybala ahí, buscando el remate de Correa, que estaba prácticamente pegado a la línea de gol, pero había más jugadores de Argentina esperando esa pelota. El envío con el interior de Dybala fuerte para que solo tuviera que tocar Correa. Debutaron el partido contra Brasil y el debut de Paredes y del Papu en el día de hoy. Unos cuantos, ¿eh? Están debutando con San Paul en la selección de Argentina. Debutaron. Gol, gol. El rayazo que se convierte en el tercer gol de Argentina, el gol del Papu Gómez. Estábamos hablando de los hombres que habían debutado en estos dos partidos con San Paul y bueno, pues el Papu ha debutado y con gol, como suele pasar en más de una ocasión. Que por más que sean amistosos, pues sí que se están jugando mucho porque tienen que llegar en buena predisposición para los partidos que van a tener que afrontar y se tienen que ir ganando opciones. Se llevó la pelota Paredes, Paredes el disparo, gol. Gol de Argentina, el cuarto. Cuarto tanto para Argentina. Paredes lo vio muy claro desde el principio, todo arrancado. Con un saque de puerta, lastimoso de Mabuz. La pelota para Argentina, se fue Paredes que tenía más opciones. Pues es muy difícil siquiera tener alguna ocasión de gol o generar algo de peligro. En el camino se han lesionado tres. Mustafik, Di María, puede ser el quinto tanto. Alario, golazo. Gol de Alario, quinto para Argentina. El balón que le dejó Di María en tres pases se ha plantado Argentina. Despejó Mustafik pero hacia atrás. La pelota para Di María y después Alario que acaba de conseguir el quinto gol de Argentina. 0-5. Hay que llegar Dival ahí para combinar con Manmana. Manmana y Faccio se habían incorporado al remate. Oportunidad hasta ahora para Nacho Fernández. Es gol de Di María. ¿Es fuera de juego o no fuera de juego? Es gol, es gol. Gol de Di María el sexto. Gol de Di María el sexto tanto. Sexto gol de Di María. Estaba mirando el árbitro al asistente pero es gol. El gol de Di María había tocado Nacho Fernández y consigue Argentina el sexto gol.